Amada perenda querida No puedo vivir sin verte Amada perenda querida No puedo vivir sin verte Pues mi pasión es quererte Y amarte toda la vida Y mi pasión es quererte Y amarte toda la vida En esta tierra bendita Igual que en el extranjero En esta tierra bendita Igual que en el extranjero Hay que bandera caballero A menear la cinturita Dile a Catarina Yo te comprobo Que la lluvia te la está pasando ¡Ay! 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 ¡Ay!